Demostrando que es un equipo poderoso, una escuela poderosa de fútbol, se ha desprendido de varios elementos importantes y vea este gol que fue uno de los mejores goles de la temporada anterior. Creo que Negrete se significó la temporada anterior, la temporada grande del fútbol mexicano por marcar los goles más espectaculares en la cancha de la acción universitaria. Este fue un soberbio gol, un rechace, la pelota pica, la toma, la levanta y de dos toques la mete al ángulo en un soberbio tiro con una gran facilidad técnica, con una gran cualidad como futbolista de ataque. El gran Manolo Negrete. Observen ustedes la toma de atrás de la portería, cuando el balón llega, Manolo lo toma, un bote y antes de que caiga mete un gran callonazo que deja sin oportunidad a la feria. Una gran actuación de Manuel Negrete, quien recibe aquí la devolución para mandar este fogonazo de izquierda ante el cual no puede hacer absolutamente nada Pablo Olavos. Y de pronto se han notado goles también Negrete, ¿no? Algo importante, los Pumas también se han encontrado en una racha goleadora. Lleva siete. Vamos a la jugada de Claudio Suárez, por ese lado derecho tuvo muchos problemas el equipo de la franja, Guayú Galván dejará la camiseta y Manuel Negrete mete este estupendo. Sí, sí, un golazo. Y vean esta jugada, vale la pena el partido, ¿eh? El partido y la jornada. No, fíjate que el de Galvino fue un golazo, pero fue a balón parado. Esto requiere una gran técnica de una ubicación extraordinaria, de saber dónde está el portero, de saber dónde está la portería. Es un golazo, un golazo de alta técnica. Ven nada más, José Ramón. Mira cómo se quita de reojo a la defensa, ¿eh? Mira. Fíjate, sin ver. Nunca vio la portería, porque si ve la portería pierde de vista la pelota y no puede darle justo con la parte externa de la pierna izquierda un golazo. Le pega con la parte externa, exacto, muy bien, muy bien. Y fíjate, yo pienso que le va a hacer un golazo de Negrete. Sí. Y con la derecha. No hay que quitarle ni restarle mérito de ninguna manera al Negrete, pero pues sí no deja de ser un tanto extraño que lo meta así con la derecha. Y lo metió muy bien. Qué bueno, la intentó. No tenía otra manera de hacerlo, ¿eh? No podía buscarlo con la pierna izquierda. Y después alcánzalo. Sabes que Manuel Negrete es un jugador que hace goles importantes, hace goles que pueden definir, goles que pueden empatar. Y en esta ocasión hace un golazo. Y más para hacer con la derecha de él, pues es todavía mejor. Gran gol. Fíjate lo que cambia. Muy bueno y después el gol de Flores, excelente. Segundo tiempo llovía intensamente, llovió mucho en el medio tiempo. Vean el pase Tello, que dio tres pases para gol en ese partido, Germán Tello. Y Negrete con la derecha, que no es su pierna la buena, le pega y mete el segundo gol del partido. Pumas en ese momento jugaba muy bien al fútbol. Ven este balón que levanta muy bien Tello. Negrete entra, se acomoda, tira y bate al portero Briones para el dos goles a uno. Una vez más, la devolución de Tello es muy buena por la dificultad de un balón que venía bombeado sobre la portería de Tecos. Pumas toca bien, aparece Negrete y fulmina con un callonazo. El árbitro fue... Ya que lo que más gusto le voy a dar a la gente de Pumas es que Pumas, independientemente de que ganó, hoy volvió a jugar bien al fútbol. Este es el gol, Servín aguanta, era el minuto 46. Buen gol de Negrete. Y Negrete llega y de cabeza la mete. Buen gol de Negrete. Hace mucho tiempo que no veía Pumas jugar así. Y ahora sí, pues que están reaccionando cuando ya llega la etapa final, que es lo importante. Desde la semana pasada, por momentos, habían jugado mejor. Fíjate, Negrete, ahora que reaparezca Patiño, reaparezca... Hacer tiempo, liberadamente, y a final de cuentas fue expulsado. Esta es la jugada que valió el partido de la temporada. Díganos si no, un gol excepcional que firmaría el mejor jugador del mundo. Llámese Platini, llámese Maradona, llámese Ruménige, Schuster, Butragueño, el que ustedes quieran. Un gol excepcional por su calidad, por su técnica, por su belleza, y sobre todo por la inteligencia de un jugador como Negrete que lo hizo. Un gol excepcionalmente bello, el anotado ese día por Manolo.